hola qué tal queridos pelones y como vieron en el título del día de hoy vengo a hablarles sobre el nuevo evento que va a estar disponible en el día de mañana llamado problema doble si aquí vas a conocer va a ser un vídeo súper corto te va a presentar el personaje que va a ser totalmente gratis wey y pues vamos a ir viendo un videíto ahí a la vez también de garena free fall hay están todas las recompensas que nos van a estar brindando papi garena el personaje es es tan suya este brother aquí va a ser totalmente gratis para que los que quieran pues obtenerlo vamos a tener una foto de pues se animen wey o sea está súper top este brother y es totalmente gratis ahí están estarán viendo todas las misiones que se van a poder hacer van a ver skins de carros que va a aparecer como una camioneta una camioneta de este brother está todo o sea está interesante ahorita actualmente ya se están soltando las los eventos porque ya hay un nuevo evento por aquí que se llama nueva temporada y nos están brindando este fin sí que única y exclusivamente se va a poder reclamar o obtener este epicardo pin jugando en de clasificatoria si de o clasificatoria dice aquí juega en modo de clasificatoria así todos en de clasificatoria en total son cinco partiditas sí que tienes que jugar una dos tres cuatro cuatro nueve partidas nueve partidas está como que si no estoy mal no estoy mal porque yo soy malo para las matemáticas web entonces es son unas recompensas súper interesantes que pues se van a ir viendo obviamente yo este pecho bello para ustedes les va a estar trayendo como a funcionar cada región ese es un vídeo pues extra y que ese es que sacó la otra región de norte y pues obviamente hay que aprovechar hay que subir la información para que ustedes estén listos para el día de mañana ya poder entrar a participar entrar a hacer las misiones y obviamente yo les voy a estar trayendo cómo va a funcionar cada música la misión perdón cada evento cada novedad entre hay hay juegos ahí dentro de esa interfaz hay novedades hay hay muchas cosas y obviamente yo les voy a estar trayendo toda esa información pues para que ustedes estén mayormente informados para que ustedes sepan cómo va a funcionar cada evento cada novedad así que muchísimas es un vídeo corto como les dije no me enrollo no me pongo a hacer un vídeo de nueve minutos ahí perdiendo el tiempo sino algo súper cortico para que ustedes se vayan súper nutriditos con esta corta información recuerden que aquí se les sube la agenda semanal eventos a llegar y muchas muchas novedades más así que muchísimas muchísimas gracias los quiero un resto hasta la próxima bye bye